Amén, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Qué bueno es adorar al Señor y qué preciosa alabanza que nos dice recibo mi milagro ahora y por la fe lo recibimos en el nombre glorioso de Jesús. Recuerde, los milagros vienen del Señor y el Señor está con nosotros. Creámosle a él y ese milagro va a llegar a nuestra vida. Le invito a que me acompañen, mis queridos hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a meditar en su bendita palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 3 al 5. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 3 al 5. Vamos a leerlo todo juntos y el mensaje de esta noche o de esta tarde lo hemos titulado. Veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. ¿Cuánto lo pueden creer también, hermanos? Aún en medio de este tiempo de crisis, de enfermedad, de muerte, vamos caminando como en el valle de sombra de muerte. Aún en medio de este tiempo, hermanos, veremos la gloria de Dios. Pero vamos a ver, por medio de este texto, vamos a reconocer qué necesito en mi vida para que la gloria de Dios se manifieste. Porque la gloria de Dios está ahí. La gloria de Dios está en tu vida. La gloria de Dios está en tu familia. Pero, hermano, el Señor quiere manifestar su gloria. No solamente se trata que la gloria de Dios esté ahí. Se trata de que la gloria de Dios se manifieste. Porque, queridos hermanos, tú y yo tenemos la presencia del Señor. Pero nosotros no solamente queremos que la presencia esté. Queremos que la presencia se manifieste. Queremos que se vuelva palpable, que obre milagros, que traiga sanidad, que traiga restauración, que traiga paz a nuestro hogar. Porque, hermanos, cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo está en tu vida, en tu familia. La presencia de Dios está. Pero, hermano querido, el Señor no solamente quiere estar. El Señor se quiere manifestar. Vamos a ver, hermanos, cómo podemos lograr que la gloria de Dios se vuelva realidad en nuestra vida. Isaías, capítulo 40, versículos 3 al 5. Y dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. Léalo junto conmigo. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Oiga bien, hermano, dice y se manifestará la gloria de Jehová. Pero no podemos separar, queridos hermanos, el versículo 5 de los dos versículos anteriores. Dice la palabra que para que la gloria del Señor se manifieste, dice la palabra que se tiene que, oiga bien, alzar todo. Tiene que ser alzado todo valle, todo monte y collado tiene que bajar. Lo torcido se tiene que enderezar y lo áspero se tiene que allanar. Vamos a aplicar eso a nuestra vida para que la gloria de Dios, queridos hermanos, se manifieste en cada uno de nosotros. Vamos a orar, amado Padre. Te damos la gracia, Dios mío, por permitirnos esta tarde reunirnos como iglesia, como familia para buscar de ti. Te ruego que pongas tu palabra en mi boca, que sea de bendición para tu pueblo. Bendito Jesús, te pido que nos llenes de tu gracia y de tu favor. Señor, háblanos, llénanos, Señor, exhórtanos, restáuranos, edifícanos. Te pido, Señor, que no sea mi palabra, sino tu palabra la que nos hable en esta tarde, porque es en tu nombre glorioso que lo pedimos. Buen Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, el libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos. Algunos le llaman la pequeña Biblia, porque hermanos, el libro de Isaías es exactamente como un resumen, como un ejemplo perfecto de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento tiene. Vamos a ver ahí en casa cuántos libros tiene el Antiguo Testamento. Tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Son 66 libros en total. Y exactamente, hermanos, en el libro del profeta Isaías, los primeros 39 capítulos son de juicio, de castigo y los últimos 27 son de gracia y de bendición, de misericordia. Y eso nos recuerda, queridos hermanos, que aún en medio de juicio, aún en medio de castigo, aún en medio, querido hermano, de consecuencias por los pecados, aún en medio de todo esto que puede estar ocurriendo en el mundo, la misericordia de Dios siempre está disponible para su pueblo. La gloria del Señor está siempre dispuesta a manifestarse en aquellos que le buscan, en aquellos que le creen, en aquellos que son de su pueblo y que quieren verdaderamente, queridos hermanos, agradar al Señor. Tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Desde el momento que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, la palabra de Dios dice que viene el Espíritu Santo a hacer morada en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Querido hermano, querida hermana, desde el momento que tú y yo recibimos a Cristo, la presencia de Dios está en nosotros. Cuando dicen amén. Pero hermano querido, el Señor no solamente quiere darte su presencia, Él quiere que su presencia se manifieste en tu vida, que la gloria del Señor se manifieste en tu familia, que la gloria del Señor se manifieste en tu salud, hoy que estás enfermo, que la gloria del Señor se manifieste en tus finanzas, hoy que están quebradas, que la gloria del Señor se manifieste en tu familia, en tu matrimonio, hoy que está destruido. Hermano y hermana, ¿por qué somos cristianos? Y muchas veces vivimos en derrota, porque no permitimos que la gloria del Señor se manifieste en nuestra vida. Sí, la presencia de Dios está, pero la estamos limitando. Sí, la presencia de Dios está, pero no permitimos que se manifieste. Claro que la presencia de Dios está en nuestra vida, pero no permitimos que se manifieste. ¿Por qué? Porque tenemos actitudes equivocadas, porque le ponemos obstáculos, porque nosotros estamos impidiendo que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Queridos hermanos, hay un versículo en la palabra del Señor que dice que la mano del Señor no se ha acortado. El Señor sigue teniendo poder, el Señor sigue teniendo misericordia. El tiempo de los milagros es hoy todavía. ¿Cuánto lo pueden creer, hermano? Pero dice la palabra que nuestro pecado ha hecho separación entre Dios y su pueblo. No, la mano de Dios sigue teniendo poder, pero muchas veces no se puede manifestar el poder y la gloria de Dios en nuestra vida, porque nosotros le estamos poniendo un obstáculo. Por eso el mensaje de esta noche o de esta tarde, queridos hermanos, es para que la gloria de Dios se pueda manifestar en nuestra vida. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Vea conmigo, hermanos, ahí en el versículo que hemos leído. Primeramente, tenemos que reconocer algo muy importante. Los únicos que podemos decidir hacer los cambios en nuestra vida somos nosotros. Si tú quieres que la gloria del Señor se manifieste en tu vida, hermano querido, dice la palabra del Señor, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada, oiga bien, en la soledad a nuestro Dios. El único que puede decidir darle espacio al Señor en su vida somos nosotros. Los únicos que podemos reconocer lo mal que estamos haciendo y cambiarlo somos nosotros. Porque hermanos, seamos muy honestos. Posiblemente las malas actitudes que tenemos, los malos caminos en los que andamos. Tu esposa lo nota, tus padres lo notan, las personas, tus prójimos lo notan, lo saben. Pero los únicos que no queremos reconocerlo ni cambiarlo somos nosotros. Posiblemente lo reconocemos. Pero siempre le hemos dicho, hermanos, entre reconocer y cambiar hay una gran diferencia. Muchos cristianos somos muy buenos para reconocer. El problema es que no queremos cambiar. Y oiga bien la palabra que estoy utilizando. No queremos porque podemos. En Cristo dice la palabra, todos lo podemos. Pero dice la palabra, enderezame camino en la soledad. Solo tú puedes decidirlo. Hermano y hermana, tu esposa no te puede corregir. Tu esposa no te puede cambiar. ¿Quién tiene que decidir cambiar? Soy yo. El único que puede decidir darle espacio al Espíritu Santo para que tome control de mi vida, de mis decisiones, de mis actitudes. No son mis hijos. No es mi esposa. Soy yo. Por eso es que dice el Señor, prepárame el camino. Tú en la soledad. Yo contigo lo estoy tratando. Yo quiero que tú cambies. Pero es que el Señor, pero es que también mi esposa no. Es que hermano, para cambiar, no veas hacia afuera, veas hacia adentro. Para poder corregir tu vida, hermano, para yo corregir mi vida. Yo no tengo que ver. Es que yo soy así porque mi papá. Es que yo soy así porque mi mamá. Es que yo me comporto de esta manera porque mi esposa o mi esposo. Hermano y hermana, el Señor dice, endereza el camino. Dice en la soledad, en el desierto, endereza el camino. Querido hermano, el único que puede tomar la decisión de darle espacio al Espíritu Santo para que se manifieste la gloria, para que la presencia del Señor obre maravillas, el único que puede decidirlo eres tú, mi hermano. Soy yo, querido hermano. Por eso dice el Señor, preparad, enderezad calzada, prepara un camino en la soledad al Señor. Es un trato personal. Querido hermano. Tenemos nosotros que entender que el propósito es bueno. Tener un propósito de cambio es bueno, pero tenemos que pasar del propósito a la acción. No solamente basta con reconocer. Yo me tengo que arrepentir. El proceso es reconocimiento, arrepentimiento y cambio. Óyelo bien. ¿Cómo es el proceso? Reconocimiento, arrepentimiento y cambio. No te preocupes que en las tres etapas del proceso el Señor te va a ayudar. En las tres etapas. ¿Quién convence de pecado al hombre? El Espíritu Santo. ¿Quién me ayuda a arrepentirme? El Espíritu Santo. ¿Y quién me ayuda a cambiar? El Espíritu Santo. Por lo tanto, querido hermano, deja esa mentira, deja esa excusa de que yo siempre he sido así. Yo no puedo. Yo soy débil. La carne es débil. Sí, la carne es débil. Pero quien te va a ayudar es poderoso. Es el Espíritu Santo. Tenemos que entenderlo. El proceso para poder cambiar, para que la gloria del Señor se pueda no solamente estar, sino manifestar. Porque la gloria de Dios está en ti. Pero para que se manifieste, dice la soledad. Y el proceso es reconocimiento, arrepentimiento y cambio. Y lo podemos lograr en el nombre de Jesús. Pero ¿qué cosas hay que cambiar, hermanos? ¿Qué cosas, dice la palabra, y se manifestará la gloria de Jehová cuando, vea conmigo, versículo 4 de Isaías capítulo 40, la primera parte del versículo, vamos a ir haciendo secciones pequeñitas del versículo 40. Vamos a tomar partes pequeñitas del versículo 40. Solamente el versículo 40 nos vamos a quedar tomando pequeñas partes de él para entender qué necesito para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Dice la palabra, vea conmigo, versículo, capítulo 40, versículo 4, la primera parte, que dice, todo valle sea alzado. Todo valle sea alzado. ¿Qué necesito, hermano, para que la gloria del Señor se manifieste en mi vida? Tengo que salir del valle espiritual donde he caído. ¿Qué es un valle, hermanos? Es una depresión. Es una parte baja. Es una parte que está en medio de montañas. Es la parte más baja. Se le llama una depresión del terreno. Y, hermanos, yo creo que esa palabra aplica muy bien en la vida espiritual de muchos. Muchos cristianos tenemos una vida espiritual deprimida. Ha caído, ha decaído. La hemos dejado de caer. Porque, hermanos, tu espiritualidad no decae por sí misma. Nuestra espiritualidad decae cuando yo la descuido. Por eso el llamado de Dios esta tarde, queridos hermanos, es alzar todo valle. Todo valle espiritual en el cual hemos caído, hay que levantarlo. Hermano, querido, el Señor esta tarde nos dice, levántate del valle donde has caído. Sal de tu depresión espiritual. ¿Y cuál valle? ¿De cuál valle tenemos que levantarnos, hermanos? Debemos salir del valle de una vida sin oración. Ya no podemos seguir siendo cristianos sin orar. Hermano, no existe cristiano sin oración. Un cristiano sabe que necesita orar. El Señor dijo la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Yo tengo que salir. Yo quiero que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Si quiero, yo necesito que la gloria de Dios se manifieste en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud, en la vida de mis padres. En mi negocio, sí, yo quiero la gloria del Señor. Bueno, tienes que salir del valle de una vida sin oración. Porque un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene poder. Es un cristiano que se ha separado de la fuente del poder que es Cristo Jesús. Tengo que salir, hermano, del valle de la falta de lectura bíblica. ¿Cuántos cristianos en esta cuarentena se han alimentado de noticias, de redes sociales, de mensajes? Hermanos, en el WhatsApp hemos visto videos, hemos visto memes, hemos visto de todo, pero no nos hemos alimentado de la palabra de Dios. El Señor no puede manifestar su gloria en aquellas personas que menosprecian su palabra. ¿Por qué? Porque en su palabra es que Dios se manifiesta. Por eso te lo decía al principio, hermano, al principio de este sermón, yo te dije algo muy importante. Ese hombre, ese centurión que llegó delante del Señor, qué inteligente fue. Él le dijo, Señor, no necesitas ir a mi casa. Yo sé que tú tienes autoridad. Solamente di que, hermanos, la palabra. Cuando yo menosprecio la palabra, la gloria de Dios no se puede manifestar porque la gloria de Dios está en su palabra. Entendámoslo, hermanos cristianos, hermanos, entendamos esta tarde. Si yo menosprecio la palabra, la gloria de Dios no se puede manifestar porque la gloria de Dios actúa por medio de su palabra. ¿Cómo? ¿Cómo crees tú que el Señor creó el mundo con su palabra? El Señor le dejó a ese hombre de 38 años de estar paralítico. Le dijo, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Él se paró frente a la tumba de Lázaro, que tenía cuatro días de haber muerto. Marta, su hermana, le dijo que no abran la tumba porque ya lleve. Son cuatro días de haber muerto. Y el Señor le dijo, no te he dicho que si cree verás la gloria de Dios. Y el Señor con su palabra, el Señor no entró a la tumba, el Señor no llegó a levantar a Lázaro. El Señor dio una palabra y le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y sabe qué ocurrió? Lázaro salió. Hermano querido, cuando yo menosprecio la palabra, la gloria de Dios no se puede manifestar porque la gloria de Dios se manifiesta en su palabra. Yo tengo que tener contacto con la palabra de Dios. Tengo que salir del valle de una vida cristiana sin oración, sin lectura bíblica. Número tres, del valle de no congregarnos en la iglesia. Hermanos, lo dijimos, creo yo el día viernes. No podemos caer en la comodidad espiritual de que hoy que el evangelio está a domicilio, que tú te puedes conectar desde tu cama, desde tu sala de la casa. Pero ni así nos queremos conectar. Muchos de nosotros hemos caído en el valle, en el valle de la comodidad espiritual. Querido hermano, querida hermana, ya vamos a volver a congregarnos en algún tiempo. ¿Será que vas a volver a la iglesia? Si quizás ni siquiera por el Internet nos queremos conectar. Tenemos que salir del valle de la pereza espiritual. Tenemos que salir del valle, queridos hermanos, del decaimiento, del desgano espiritual, de la haraganería espiritual. Es cierto que estamos cansados. Es cierto que hemos hecho muchas cosas durante el día. Pero yo te quiero recordar una cosa. Hubo un hombre latigado y golpeado, escupido en el rostro, que cargó su cruz por ti. Su nombre es Jesús. Yo creo que vale la pena que aunque estemos cansados, que aunque estemos con sueño, que aunque hayamos tenido un día difícil, podamos dedicarle tiempo al Señor. Tenemos que salir del valle del decaimiento espiritual, de la comodidad espiritual, de la haraganería espiritual. También hermanos, tenemos que levantarnos también, hermanos queridos, del valle de la falta de adoración a nuestro Dios. Dice la palabra, hermanos, que él habita en la alabanza de su pueblo. Literalmente el versículo, porque usted lo busca en el en el quizá lo ha buscado en la Biblia y no lo ha encontrado nunca. Él habita en alabanza de su pueblo y usted lo busca y no lo haya. Y usted dice este versículo no existe, es que literalmente dice que Jehová habita en la alabanza de Israel. Y sabemos que Israel es su pueblo. Por eso, hermanos, es que nosotros podemos decir que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Cuando su pueblo le alaba, él se manifiesta. Y algunos dicen y Dios está en todo lugar. Sí, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Dios se manifiesta donde hay un pueblo que lo adora, donde hay un pueblo que le alaba. Por eso es que el Señor hizo grandes milagros en el Antiguo Testamento y antes de poner a su pueblo a pelear, lo ponía a cantar. Antes de poner a su pueblo a pelear, lo ponía a adorar. ¿Por qué? Porque la alabanza desata la gloria de Dios. ¿Te recuerdas cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué hicieron ellos? Cantaron. Y cuando ellos cantaron, ¿qué ocurrió? Vino un terremoto y la gloria de Dios se manifestó y quedaron libres. ¿Pero qué hacemos nosotros? Traigámoslo al momento actual que estamos viviendo. ¿Cómo va el culto? Están cantando. Ah, más tarde me conecto. No, hermano, adora. Hermano, tenemos que salir del valle de la falta de adoración. Yo quiero la gloria de Dios, pero no quiero adorar a Dios. Hermano, ¿cómo es posible que yo quiera la gloria de Dios en mi vida, pero no quiera adorar al Dios de la gloria? ¿Cómo es posible, hermano, que yo quiera los milagros de Dios, pero no quiera adorar al Dios de los milagros? Tenemos que entender una cosa, hermanos. La adoración es básica para que la gloria de Dios se manifieste. Tenemos que salir del valle de la falta de adoración que muchos de nosotros tenemos. Pero también dice la palabra, hermano, vea conmigo en la parte segunda de Isaías, capítulo 40, versículo 4. Primero dice que todo valle sea alzado. Y luego, ¿qué más dice? Recuerde que vamos a ir partiendo como con un cuchillo pedacitos del versículo para tomarlo a nuestra vida. Primero dice todo valle sea alzado. Y luego dice bájese todo monte y collado. Oiga bien, ¿cómo dice? Dice bájese, hermano, para que la gloria de Dios se manifieste. Yo tengo que decidir ser humilde ante Dios. Tengo que bajar mi nivel de soberbia. ¿Cómo está nuestro nivel de soberbia? Si el termómetro que nos ponen para entrar al supermercado midiera nuestra soberbia, capaz explota, hermano. Si ese termómetro que nos ponen para poder medir cómo está nuestra temperatura para entrar a algún supermercado, una farmacia y nos pusieran un termómetro de soberbia, hermano, muchos de nosotros lo arruinaríamos. Porque somos soberbios, altaneros, prepotentes y así queremos que la gloria de Dios se manifieste. Como dándole órdenes al Señor. Recuerda lo que dice la palabra, hermano. Yo puedo ser un gran ganador de almas, puedo ser un gran servidor, pero el Señor dice que él resiste a los soberbios y atiende al humilde. Tú quieres ver la gloria de Dios. Baja el collado de tu soberbia. Baja el monte de tu altanería. Tenemos que bajarnos. Tenemos que ser humildes para que la gloria de Dios se manifieste. Queridos hermanos, dice la palabra. Oiga bien. Bájese. Es una decisión. Hermanos, sería preocupante si el Señor en este en este versículo nos dijera voy a bajar todo collado y todo monte. No, todavía el Señor te está dando la opción. Quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, en tu familia, en tu salud. Sí, señor. Bájale a la soberbia. Bájale a la prepotencia. Bájale a tu mal carácter. Bájale esa manera altanera de tratar a tu prójimo. Principalmente a los de tu casa. Sé humilde. No será, hermanos, que Dios ha permitido que esta enfermedad nos doblegue nuestra carne para también doblegar nuestra soberbia. No será, hermanos, que el Señor está permitiendo que esa enfermedad llegue a nuestra vida para hacernos reconocer que hay que bajarle la soberbia, hay que poner los pies en la tierra. Dios, nosotros no, hermanos. Tenemos que ser humildes. Dice la palabra, hermanos, que si yo me humillo, él me exaltará cuando sea tiempo. Dice la palabra. Oiga bien, que tiene primeramente que elevarse, que todo valle sea alzado, sea bajado, todo monte y collado. Pero también dice la palabra. Vea conmigo, hermanos. En la tercera parte de ese Isaías, capítulo 40, versículo 4. Y lo torcido se enderece. Querido hermano, esto es algo a nivel personal, individual y privado. Los caminos torcidos, muchas veces la gente, nuestros caminos torcidos, mucha gente los puede ver rectos. Posiblemente a nosotros, las personas nos pueden ver que somos personas íntegras, intachables. Pero hermanos queridos, carabemos WhatsApp, no sabemos. Carabemos mentes, no sabemos. Carabemos pornografía, no sabemos. Carabemos abusos, no sabemos. Adicciones, no sabemos. Por eso es que el Señor nos dice, se va a manifestar la gloria del Señor si enderezas el camino. Enderezcamos, hermano. ¿Y quién me puede ayudar a enderezar? Solamente el Señor. Aquí, queridos hermanos, este punto del mensaje es un punto en el cual yo tengo que reconocer que el único que me puede ayudar a enderezar mi camino es el Señor. Yo se lo tengo que pedir. Yo tengo que pedirle a Él que me ayude a enderezar mi camino. Dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 3, versículo 22. Oiga bien, hermano querido, Jeremías 3, 22, dice, Convertí, hocicos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que me acerque a Él. Hermano querido, tú has visto esos carros que traen de los Estados Unidos, que llegan a la aduana. ¿Has visto cómo vienen? Chocados, aplastados. Hermano, hay vehículos que parecen chatarra. Pero lo llevan, o hermano, o tú piensas que esos carros ellos solitos se enderezan. ¿Habrá alguien que pueda creer que esos carros aplastados y chocados ellos solitos se van a enderezar? No, mi hermano. Para poder enderezar esa chatarra hay que llevarla al enderezador, al mecánico de enderezado y pintura. Pues quizás hoy mi vida sea como esa chatarra torcida. Yo tengo que ir al maestro enderezador que se llama Jesucristo para que Él enderece mi vida. Por eso es que dice la palabra del Señor. Vea conmigo en el versículo que acabamos de leer. He aquí nosotros venimos a ti. No, yo no voy a esperar que el Señor me lleve, hermano. Yo no voy a esperar que el callado de las pruebas me traigan. Yo no voy a esperar, hermano, tener que ir. Yo voy a llegar. Dice la palabra. Oiga bien, he aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Tú eres el que tiene poder. Hermanos, esos carros parecen inservibles, chocados, aplastados, sin forma. Pero llegan a las manos de un experto enderezador y comienza y saca el manual. Porque hermanos, hoy tienes mucha tecnología. Ven en el Internet, tiene los manuales, cómo van las medidas, cómo va esto y lo otro para darle las curvas exactas, las rectas donde tienen que ir y lo dejan nítido. Y algunos hasta lo venden y le ponen nunca chocado porque están tan nítidos que no parece que han sido chocados. Valdría la pena ponerle nunca chocados en El Salvador porque en Estados Unidos hicieron pedazos. Pero hermano, tienen un manual donde les dicen las medidas. ¿Sabes quién tiene el manual de tu vida para dejarte rectecito? Cristo Jesús. Querido hermano, tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. No se va a manifestar en nuestros caminos torcidos, hermano. La gloria de Dios se manifiesta en nuestros caminos torcidos para traernos de vuelta. Revolcados, muchas veces, como Pablo, que cayó a tierra, quedó ciego. Querido hermano, pero el Señor no manifiesta su gloria de bendición, de prosperidad, de sanidad en los caminos chuecos o torcidos de nuestra vida. Hermano, el Señor quiere que yo vuelva a él para poder enderezar mi camino. Y entonces la gloria de Dios se va a manifestar que necesito acercarme al Señor. Pero ¿cuál es la gran mentira que nos da Satanás? Andas muy torcido, no vayas donde el Señor. Vos andas muy torcido, no vayas a la iglesia. Vos andas muy mal, ¿qué vas a andar haciendo en la iglesia? Si no ves lo torcido que andas, por eso voy a ir, porque el que me endereza es Cristo. Pero ¿qué gran mentira la que nos da Satanás? Que nos dice, vos vas a ir a la iglesia, tú vas a ir a la iglesia. Que no te recordás cómo andas de torcido. Por eso tengo que ir, porque el que endereza la vida es Cristo Jesús. Y se manifestará la gloria del Señor cuando, hermanos, cuando yo quite los obstáculos del camino. Dice la palabra, hermanos, Isaías 44, el último pedacito de ese versículo, dice, y lo áspero se allane. Según el diccionario, la palabra allanar significa, oiga bien que interesante, quitar los obstáculos del camino. Quitar los obstáculos del camino. Ahora valdría la pena preguntarnos, ¿cuáles son los obstáculos en mi vida, y en el caso tuyo, en tu vida, que no permiten que la gloria de Dios se manifieste en ti? ¿Cuáles son los obstáculos? Le quiero mencionar dos, para terminar esta tarde. Dos obstáculos que yo tengo que quitar para que la gloria de Dios se pueda manifestar. Número uno, la incredulidad. Porque si algo Dios no quiere y no puede trabajar, es con incrédulos. Lo primero que Dios pide para hacer milagros es fe. Lo primero que Dios le reclamó a sus discípulos es la falta de fe. ¿Cuál es el primer obstáculo que usted y yo tenemos para que la gloria de Dios se manifieste? Nuestra incredulidad. Dice la palabra que el Señor en Galilea, cuando Él fue a su tierra, dice que hizo pocos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. No dice que ahí habían más borrachos que en otras tierras. No dice que ahí habían más pecadores que en otras tierras. No, ¿sabe por qué el Señor no hizo muchos milagros ahí? Por la incredulidad de su pueblo. Hermano querido, ¿cuál es el obstáculo en mi vida que no permite que la gloria de Dios se manifieste? Mi incredulidad. Y número dos, mi falta de perdón. ¿Sabe por qué? Dice la palabra, le invito a que vaya conmigo a la palabra del Señor. Es muy importante que lo entendamos. Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Bienaventurados los del limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida. Limpia tu corazón. Tú quieres ver la gloria de Dios hoy en tu vida. Limpia tu corazón. ¿Y cómo limpio mi corazón? A través del perdón. Querido hermano, para que la gloria de Dios se manifieste. Dice la palabra que hay que, hay que levantar todo valle, hay que bajar todo collado y todo monte, hay que enderezar el camino y también hay que allanar el camino. Y luego que dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Querido hermano, querida hermana, la gloria de Dios está en ti. Permitámosle que se manifieste. La gloria de Dios ya está en nuestra vida. Permitámosle que él se pueda manifestar. ¿Cómo? Tomando la palabra que Dios nos ha dado esta tarde. Porque si algo quiere Dios en nuestra vida, es manifestar su gloria. Porque somos sus hijos y somos su pueblo. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Vamos a orar y pidamos al Señor su bendición. Amado Padre, que gozo nos da esta tarde el habernos podido reunir como iglesia. Gracias por el mensaje que nos ha dado y se manifestará la gloria del Señor y veremos la gloria de Dios. Hoy nos has dicho exactamente cómo nos has hablado, nos has enseñado, has hablado a nuestra vida. Señor, permítenos, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Te ruego, Dios mío amado, que nos ayudes a tomar las partes que de este mensaje han sido para nuestra vida. Pero ayúdanos no solamente a reconocerlas, sino a vivirlas también, a llevarlas a la práctica también. Bendito Jesús. Dice, hay alguien esta tarde que nunca le ha recibido a Cristo, que nunca ha recibido a Jesús. Quiero invitarle que usted le pueda recibir esta tarde. Hágalo hoy. Vuelva al camino. No le crea las mentiras a Satanás que le dice tú andas muy torcido como para buscar al Señor. Al contrario, si andamos torcidos es cuando más necesitamos venir a Jesús. Ven hoy a Él. Dile de la siguiente manera. Repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo ya no quiero caminar por caminos torcidos. Yo ya no quiero andar lejos de ti. Yo hoy vuelvo a tu camino. Reconozco mi pecado. Reconozco mi falta si te pido perdón. Me arrepiento, Señor. Perdóname hoy. Señor Jesús, límpiame con tu sangre. Ya no quiero seguir caminando lejos de ti. Gracias doy al Padre por haber enviado a su hijo a morir por mí. Y gracias te doy hoy, Señor Jesús, por salvarme y perdonarme. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me permitas comenzar de nuevo a caminar por el camino correcto. En tu nombre glorioso te lo agradezco, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bendición haberle tenido conectado con nosotros en el culto de la tarde. No se le olvide a las nueve treinta de la noche. Tenemos el devocional para cerrar el domingo. Les amamos. Un abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Bendiciones.